Presenta ya tu candidatura a los Premios Córdoba en Igualdad, con los que se premiará a las personas, colectivos, entidades e instituciones que trabajan por lograr la igualdad entre ambos géneros. Si crees que alguien se lo merece, dínoslo para que se entere todo el mundo. Más info en dipucordoba.es barra igualdad o en el 957 211 430. Tienes hasta el 13 de febrero. Diputación de Córdoba.